Ser gay no es una sorpresa hoy en día, pero para algunos fanáticos de cómics, aún es sorpresa encontrarse con que uno de sus personajes favoritos tiene preferencias por alguien de su mismo sexo. En este top, recapitularemos los 10 personajes gay en la historia de los cómics. Comencemos. Número 10. Catwoman. Selena Kyle es una de las mujeres más sexys y peligrosas del mundo de DC Comics. Y aún con su acercamiento con Bruce Wayne, y cuando digo acercamiento, me refiero a que se lo... No han impedido a esta chica mostrar interés por otras alternativas. En 2015, Selena Kyle dejaría el manto de Catwoman temporalmente, y Eiko Haseway, hija de la cabecilla de los Yakuza, llegó a suplir a Selena. Ambas eventualmente tendrían una cercanía demasiado cercana, culminando en un apasionado beso. Los fans a lo largo del tiempo habían sospechado de esto por no decir que lo habían estado fantaseando. Y en 2015, los creadores del cómic de Catwoman hicieron oficial la bisexualidad de Selena Kyle. Número 9. Constantine. Constantine es un ser humano capaz de aplacar a las fuerzas del infierno y al cielo. John Constantine es un hombre complejo que ha luchado con problemas internos desde su concepción, teniendo un gemelo al cual estranguló en el vientre de su madre. Si eso no es algo oscuro y jodido, entonces no sé qué es. Por ende, su vida amorosa no podía ser algo menos que complicada. Y sí, Constantine ha tenido varias relaciones con mujeres, pero nuestro querido Constantine también ha tenido acercamientos con personas de su mismo sexo. En múltiples ocasiones se ha confirmado que no, Constantine no es gay, más bien bisexual, teniendo múltiples relaciones con hombres, aunque ninguna de ellas seria. Algunos demonios como Vlade le han recordado sus encuentros, alguna vez hasta tríos con hombres y mujeres. Aunque Constantine no siempre tiene un gusto por los seres ultrapoderosos, a veces simplemente se conforma con salir con un simple bartender. Número 8. Daken. En Japón, Wolverine conocería a Itzu, una mujer con la que tendría un hijo. Uno de sus grandes villanos llamado Romulus mandaría matar a Itzu y conservaría al hijo de Wolverine como aliado. Creciendo como villano y con habilidades muy cercanas a las de su padre, eventualmente Daken llegaría a ser conocido en el mundo Marvel por reemplazar a su padre en la Era Oscura, donde Norman Osborn reemplazó prácticamente a todos los héroes por versiones oscuras. Daken, además de la regeneración y las garras, tiene una habilidad para liberar feromonas que atraen a cualquiera que él desee. No se sabe realmente cuál es la verdadera inclinación sexual de Daken, pero se le ha visto aprovechar esta habilidad tanto con hombres como mujeres. Uno de los ejemplos más claros es cuando en una batalla, Bullseye, quien se hacía pasar por Hawkeye, estaba renuente a participar en una pelea. Con un beso, Daken no solo pareció convencer a Bullseye, sino también pareció dejar anonadado al villano, quien posiblemente comenzó a cuestionarse todo su pasado. Número 7. Mystique. Mystique es otro de sus personajes ultra sexualizados, que bueno, está literalmente desnuda la mayor parte del tiempo, o casi desnuda. Mystique ha tenido múltiples relaciones con hombres y mujeres, aunque la verdad sea dicha, todas sus relaciones con el sexo masculino han acabado terriblemente. Sin embargo, en el lado femenino es donde Mystique encontró el verdadero amor. La afortunada se llama Destiny, una mutante ciega con la habilidad de ver el futuro. Al igual que Mystique, tiene un pasado como villana, pero lo curioso de esta relación es que nació en los años 80, donde la censura en los cómics no permitía personajes con tendencias homosexuales. Pero más adelante, cuando esta censura dejó de existir, se reveló mediante un flashback el romance entre ambas chicas. Número 6. Alan Scott. Aquí hay que aclarar que Alan Scott, en su versión original, era un personaje heterosexual, que incluso tenía una hija. Sin embargo, del Alan Scott que hablaremos, será una reinterpretación que se realizó en los Novos 52. En este mundo, los héroes clásicos de la Justice Society of America vivían en Tierra 2, y sus orígenes fueron recontados. En este, Alan Scott aparece con una joven edad, siendo un millonario quien tiene una relación con un hombre llamado Sam. Alan está enamorado de Sam, y en un viaje de vacaciones busca proponerle matrimonio. Sin embargo, sus planes se ven mermados, cuando el tren donde viajaban se destroza por un ataque. Su prometido muere y en ese accidente, una fuerza verde posee a Alan, convirtiéndolo en Green Lantern. En su viaje heroico, Alan se encontraría con el espíritu de Sam, quien lo ayudaría a liberar totalmente su poder como linterna verde. Aunque durante algunos años este pareció ser el nuevo origen de Alan Scott, es incierto si nuevas versiones se mantendrá esta historia. Número 5. Iceman. Iceman, o Bobby Drake, es uno de los X-Men originales, y durante más de 50 años permaneció en el closet. En la cronología de Marvel, los X-Men originales son traídos del pasado al presente. Solo para atestiguar cómo sus versiones futuras han cambiado radicalmente. Uno de estos viajeros sería un joven Iceman y una joven Jean Grey. En algún punto, Jean Grey leería la mente de Bobby descubriendo que en realidad era gay. Pero obviamente, el joven Bobby notaría que su versión futura había estado ocultando esto toda su vida, por lo que lo confrontaría. Entonces, el Bobby del futuro admitiría que había estado ocultando esto durante años, principalmente porque sentía que ya era suficiente discriminación con ser mutante. Ser gay era algo que complicaría aún más las cosas, pero con su joven versión apoyándolo, Bobby eventualmente se aceptaría como gay. Habiendo aceptado esto, su joven versión le preguntó si pensaba que Ángel era sexy, a lo cual el Bobby del presente le sonrió y le dijo que sí. Número 4. Wiccan y Hulkling Ser el hijo de la bruja loca de Marvel no es particularmente un pasado sencillo que librar, y Wiccan, sin duda, no ha tenido una vida fácil. Sin embargo, cuando los Avengers dejaron de existir por un tiempo, un grupo de jóvenes héroes alzó para proteger al mundo. Los Young Avengers Entre ellos estaban Wiccan, un poderoso mutante con poderes electroquinéticos. En ese mismo equipo conocería a Hulkling, un chico mitad Kree y mitad Skrull. Ambos poco a poco fueron convirtiendo su amistad en algo más, y con algunas pistas, los lectores fueron descubriendo su relación, hasta que se hizo oficial. Wiccan y Hulkling eran una pareja. Y el único problema no es que sean los dos hombres, sino que Hulkling es un extraterrestre con dos herencias que históricamente han estado peleadas. Así que sí, esta es una pareja extraña, pero que permanece como una de las más duraderas y que se ha mantenido a pesar de los conflictos. Número 3. Northstar Northstar es un mutante con habilidades kinéticas, que usa para moverse con gran rapidez. Él usaría estas habilidades para convertirse en un campeón olímpico de esquí, pero dadas sus capacidades, será reclutado para formar parte del equipo mutante Alpha Flight. Como en el caso de Mystique, debido a la censura, era imposible para los escritores poner textualmente su orientación sexual. Pero conforme pasaron los años, en la década de los noventas, por fin pudo confirmar que era gay, convirtiéndose en el primer personaje abiertamente homosexual en la historia de Marvel. Y en recientes años, Northstar volvió a hacer historia al casarse con su novio Kalji Nadu, teniendo la primera boda gay en Marvel y siendo el primer matrimonio homosexual en la casa de las ideas. Número 2. Apollo y Midnighter En los noventas, el legendario dibujante Jim Lee creó una editorial independiente llamada Wildstorm. En ella nacieron personajes con tonos más adultos como Wildcats y Cyberforce. Entre estas creaciones también estaría Stormwatch, un grupo legendario destinado a proteger a la humanidad a cualquier costo. En este universo nacerían dos héroes inspirados en Superman y Batman. Sus nombres eran Apollo y Midnighter. En primera instancia, parecen como una copia, con Apollo siendo un ser que absorbe la energía del sol para volverse superpoderoso. Y Midnighter simplemente es un hombre encapuchado que pelea contra la injusticia con la única habilidad sobrenatural de poder predecir el resultado de alguna situación. El cambio más drástico viene en sus personalidades, donde ambos carecen de una estricta moral. En cambio, Apollo y Midnighter tienen métodos sádicos y violentos para llevar a cabo su fin de proteger. Pero a pesar de ser ultraviolentos y unos verdaderos hijos de... Estos dos demuestran que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ambos encontraron en cada uno a su media naranja. Apolo y Midnighter son una de las parejas más mortales en los cómics, y de hecho, una de las más duraderas, habiendo adoptado hasta un hijo. Con Wallstrom siendo adquirido por DC Comics en 1999, ahora Apolo y Midnighter son una referencia que vive dentro del mismo mundo de Batman y Superman. Número 1. Bad Woman. Bad Woman han habido varias a través de la historia de DC Comics, pero la que nos compete hoy es Katherine K. Katherine fue una niña que vio desde muy joven morir a su madre y a su hermana, y que se alistó desde muy joven en el ejército. Pero debido a un romance con otra cadete, será expulsada. En cierto momento, la joven chica encontraría su camino como Bad Woman tras ser salvada por Batman. De ahí en adelante, se convertiría en una vigilante temida por los criminales y que no respondía a nadie, ni siquiera a Bruce Wayne. Forjando su propio camino, Bad Woman se convertiría en una de las heroínas más prominentes de Gotham. En su vida personal, Katherine conocería a la oficial René Montoya, con quien mantendría una relación. Pero más adelante, conocería a Maggie Soya, que en algún tiempo, fungió como comisionada de la policía de Gotham. Con ella, incluso se comprometería. Katherine Kane se mantiene como el estandarte de los personajes con preferencias gays, ya que ha logrado darle una aproximación más real a las relaciones, con problemas que afectan a los personajes de sus historias, sin embargo, jamás definiendo al personaje, ni alterando su personalidad. Y bien, eso fue todo por esta ocasión. Estos hombres y mujeres son la mejor representación de la diversidad en los cómics. En este mes de junio, donde se celebra y se busca unir a la gente por sus similitudes y no por sus diferencias, recordamos a estos hombres y mujeres donde ninguno de ellos es definido por sus preferencias. Los cómics son solo una ventana a nuestra sociedad, y que nos ayudan a entender que independientemente de nuestras preferencias, todos somos personas con problemas y con virtudes. Si quieren que hablemos de alguno de estos personajes en específico, y más extensamente, no dejes de ponerlo en los comentarios. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. La semana pasada hicimos la pregunta, ¿qué superhéroe sería si por qué? para ganarse uno de los coleccionadores y tarjetas de Panini Comics México. Los dos ganadores son, Luis Eduardo Ramírez Ruelas, yo quería ser Quicksilver, así podría tener la velocidad suficiente para escapar de la friendzone, o entrar a ella. Y el segundo ganador es, DNT Show, mi nombre es Pula Aguilar, bueno, eso dice, un tipo común como tú. Ser héroe es más que ser un enmascarado en mayas, más que evitar un robo, es dar toda tu vida, todo lo que eres, caer y levantarte, aprender de tus errores y superarlos, aprender a vivir con tus demonios, tener humanidad y corazón. Por eso, escojo ser Spider-Man. Gracias a todos por participar. Hola amigos de Top Comics, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, y activar las notificaciones para que no se pierda ningún video. Yo soy Mr. X, no olviden seguirme en mis redes sociales, y no olviden visitar The Top Comic Store, donde tenemos nuevos productos cada semana. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!